No, bueno, los adoctrinaditos vicariantes son verdaderamente ridículos después de lo que ocurrió el día de ayer con el mal llamado Tren Maya y porque la tal Xochitl estuvo hablando sobre esto, sobre el mal llamado Tren Maya, sobre las denuncias que puso contra los coyotes del bienestar, los coyotes perros primos de los coyotes del bienestar y contra el prestanombres de los coyotes del bienestar a Milka Roland, pues coincide con que después, unas horas después, el mal llamado Tren Maya se descarrila y ahora ya están culpándola a ella que porque ella, ¿cómo pudo haber sabido? ¿Cómo? Miren, no es tanta la casualidad si tomamos en cuenta lo que se está denunciando. Si están haciendo este mal llamado Tren Maya con materiales de mala calidad, esto que vimos va a seguir ocurriendo. Yo no sé, cuando vuelva a pasar, si van a seguir echándole la culpa a otros. Seguramente sí, porque pues es la estrategia que tomaron y luego López sale el día de hoy a inflar a este rumor de los adoctrinados vicariantes, diciendo que es raro lo que pasó e inmediatamente después dice, pero se está haciendo la investigación. ¿Cómo puedes decir que es raro? ¿Cómo puedes decir que fue un error humano incluso? Porque también lo mencionó. Si todavía no se realiza la investigación, pero lo dice para dirigir el discurso hacia esto, hacia la teoría del complot. El día de ayer Xochitl Galvez ya subía un primer vídeo y después un segundo vídeo donde decía, oigan, no inventen, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Es que es increíble los adoctrinaditos vicariantes mostrando justamente eso, que padecen el síndrome de satisfacción vicariante, que son capaces de culpar a todo mundo antes de ver las porquerías que ocurren dentro de su propia organización criminal. Les dejo los vídeos de Xochitl Galvez. Vamos a presentar que se haga un peritaje sobre seguridad del tren. Esa es una segunda denuncia que estamos preparando porque nos preocupó la propia llamada de que ellos reconocen que puede haber un accidente porque el balasto no tiene la calidad. Entonces imagínate, puede haber hasta negligencia criminal ahí que nos están anticipando. Entonces cada tres mil metros cúbicos va su mochadita, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. Miren ahí, aquí está, aquí está cómo se descarrile, miren. Miren, ahí está lo que no, miren, Maito. Está descarrile, se salió. Vean cómo, cómo está fuera de las vías del tren. Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del tren Maya. No inventen. Los únicos responsables son este gobierno por inertos y corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy Amilka y su primo Pedro Salazar Beltrán, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad. Dejen de estar mintiendo. Asuman su responsabilidad.